Vamos a aplicar esto y lo que vamos a hacer porque la máscara que hayamos hecho antes para el portafolio, para el pasafotos, vamos a ir al diaporama, el diaporama no está bien si yo lo que quiero es poner un fondo degradado, por ejemplo, de fondo. Porque el diaporama lo que hacía es tener una máscara, aquí la vemos, aquí la recordamos, una máscara por delante. Por tanto, lo que voy a hacer en este caso es lo siguiente, tendría que hacer un clip de película, eso sí, por tanto no podría hacerlo ahora tan fácil, y lo que haría es una máscara para el resto de capas. No voy a poder hacerlo en este caso, lo dejaré para una sesión más adelante, pero lo que tendría que hacer es borrar esta máscara, o sea, borrar esa mascarilla, crear un rectángulo, mascarilla, y coger esa máscara y convertirla en máscara. El problema de la máscara es que enmascara a la capa que tengo bajo, no enmascara a todo lo demás. Lo único que podría intentar, pero dudo mucho que me deje, es crear una carpeta, meterlo todo dentro de esta carpeta, aquí, y enmascarar la carpeta. Sin embargo, no funciona, porque lo que tendría que hacer es un movie clip para, o sea, convertir todo esto en un movie clip. Sí que podría hacerlo, por tanto lo dejo para más adelante, el convertirlo en un movie clip, de momento voy a deshacer. Y lo que voy a demostrar ahora es que sí que podría hacerlo, aquí, mascarilla, estoy deshaciendo, aquí, ya lo tengo. Sí que podría hacerlo para el pasafotos, porque el pasafotos, no, tampoco, no es una galería. Sí, claro, porque no, 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 en el inicio es un diaporama, claro que sí, bien, me estaba yo rayando, hablando mal. Voy a eliminar la mascarilla, y claro, el diaporama ya es un movie clip. Por tanto, lo que voy a hacer es crear una capa máscara, creo un rectángulo, más o menos con esas proporciones, cojo esa capa máscara y lo creo como máscara. Ahora sí, esa máscara, en máscara el diaporama, os recordará que lo tenía como movie clip, y ahora lo que tengo es que tengo la máscara que funciona igual de bien que antes, pero con la diferencia en que yo ahora podría crear una capa llamada fondo, no lo quiero enmascarar, así que voy a subir estas dos arriba, ahora sí. Y voy a crear una capa fondo donde, por ejemplo, podría poner un relleno artístico, una herramienta de co, de relleno de enredadera, haría un relleno de enredadera. Se está rellenando. Voy a darle escape para que pare. Bien, y ahora tengo un fondo, y lo importante es que, aunque el fondo esté por detrás, como no tengo la mascarilla, puedo trabajar con esa máscara y con un fondo que puede ser las de enredadera, puede ser un degradado, puede ser cualquier otro fondo, porque la máscara lo que está haciendo es que, aunque las fotos aparezcan por la derecha, las en máscara, las hace transparentes, y no me molestan con lo que tenga delante o con lo que tenga detrás.